El vínculo entre el bebé y su mamá es vital. Ayuda a formar al niño, le brinda seguridad, autoestima y los habilita a tener relaciones sanas cuando sean adultos. En una madre adolescente no es tan factible que se logre ese vínculo. Una mamá de 13 años no está lista para cuidar a un bebé. Este bebé cuando llega con la madre, que ella no tiene la capacidad de atenderlo, no se puede vincular con la madre. Entonces, esta situación lo que va a acarrear es problemas de las relaciones interpersonales en un futuro y aparte académicamente también. Los hijos de madres solteras tienen más problemas de conducta y bajo desempeño académico. Sus problemas conductuales los acarrearán toda la vida. Vamos a tener personas que le cuesta trabajo tener una pareja, adultos que están teniendo problemas con agresión, son demasiado tímidos, demasiado pasivos. Bueno, toda la parte de lo que serían las relaciones interpersonales se vería afectado ahí. El vínculo entre madre e hijo no se logra exitosamente al verse involucrados sentimientos de culpabilidad, enojo e ira ante la responsabilidad de ser madre, cuando debería estar viviendo su adolescencia. Esos mismos sentimientos se transmiten al hijo. No es lo mismo que yo vea al bebé con cariño, con amor, a que lo vea, ay, este escuincle vino a acabarme la vida. Entonces, esto es lo que hace que el vínculo no se dé o que le des lo amamante cariñosamente, a que nada más, ay, otra vez, ya cállate, por favor, ¿no? Entonces, estas situaciones las está viviendo el bebé. Para las Californias, Alejandro Sevilla. Gracias.